Gracias por ver el video. 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 Silvia, creo que tiene una pregunta por ahí para Gabriel. Vamos a ver. Sí, bueno, para el profe Gabriel, se habla mucho de que el café es un cultivo ecológico. ¿Por qué el café es un cultivo ecológico? Minimiza sus niveles de impacto, más o menos a su interacción con el ambiente, a qué se debe ese comentario? Bueno, recordemos que la caficultura está por encima de los mil, perdón, entre los 600 y 1200 metros sobre el nivel del mar. Y como es caficultura de montaña, nosotros por cualquier razón debemos siempre mantener nuestras aguas, mantener nuestros bosques. Como se ha cansado el comandante de decirlos a cada rato, el café es agua y vida. Si no hay café en las alturas, nunca va a haber agua en las llanuras. Así es. Entonces, nosotros debemos conservar los bosques, nuestra fauna y por siglos la caficultura es un cultivo que no necesita de mucho químico, no necesita de mucha práctica industrial. Así es. Una trujillana que debe ser una conocedora del café, Lisbeth. Vamos a ver, Lisbeth. Bueno, ahí básicamente la pregunta me la respondió, ¿no? Yo siempre tenía esa duda de por qué el café era bajo sombra. ¿Cuál es la diferencia? ¿En la parte llana también se puede cultivar café o solamente lo hacemos en los Andes? Bueno, efectivamente, hay cafés, inclusive el INEA a través de algunas de sus variedades ha desarrollado cafés que pueden estar por debajo de los mil metros. Y se dan bien, se dan muy bien. El café puede sembrarse bajo sombra. En las llanuras lamentablemente no tenemos sombra, pero el café, como otro cultivo, se alimenta más del sol. Hay más producción, pero obviamente necesita mejor cuidado. Bueno, yo que tuve la oportunidad de vivir una experiencia allá en Centroamérica, específicamente en El Salvador, pude ver cómo en el seno del volcán San Miguel, que es un departamento, como decir, un estado, pues, allá en El Salvador, cómo dentro de ese volcán estaba inundado por café. Creo que era del tipo robusta, del tipo robusta, que no es un café de altura, es un café de mucha resistencia, con propiedades organoléctricas incluso distintas a las que tiene el arábigo, que es el café que nosotros realmente cultivamos. Bueno, yo creo que esta lámina nos la va a explicar ahora con mucho mayor detenimiento, Gabrielito, pero primero yo quisiera que Hiroshima también, que hizo una pregunta por allí bien interesante para los jóvenes. Pues vamos a ver, vamos a pasarle aquí el micrófono a Hiroshima. Sí, ahora estamos en clase, ¿no? Bueno, una pregunta que sé que muchos jóvenes que se interesan por el cultivo de café en el estado, en el país, hay una especialización, un joven que se gradúe en ingeniero agrícola, tenga una especialización o venga aquí a esta planta, va a ser una especialización específicamente en cultivo de café. ¿Existe o cómo hacerlo nosotros? Esa posibilidad. ¿O cómo la podemos crear si no existe? Ah, y tal respuesta, pues. Bueno, en primer lugar, por órdenes expresas del comandante y del coronel Mora, ha surgido la necesidad y la idea de crear el primer diplomado internacional de caficultura. ¿A quién va dirigido? Aquellos jóvenes, hijos de caficultores, que deseamos que vuelvan al campo, que por circunstancias del café, circunstancias de baja producción, decidieron migrar a la ciudad y tener un subempleo. Queremos que estudien, se les da su título a través de la universidad, en las instalaciones de acá, de la Unidad de Producción Socialista, y vuelvan al campo con las mejores y más actualizadas prácticas agrícolas. Yo quería destacar, Gabriel, que para nuestra juventud, que en la población de la Concepción, Guayabital, la Concepción, el Charal, que es una zona, Mervin, que, bueno, históricamente fue una zona rebelde. Ahí estuvo el último reducto de las luchas insurgentes de los años 60 y 70. Allí hay una escuela técnica de agricultura especialista en cafeología. Es decir, que allí los muchachos pueden egresar bachilleres con conocimientos bastante profundos sobre el cultivo del café, específicamente sobre el café. Pero también allí hemos venido desarrollando, junto con la gobernación del Estado portuguesa, la escuela de baristas. El barista es aquel que en la tienda o en su casa o en el restaurante te sirve el café, bueno, con las mezclas de sabores, el hornato que tiene el café, te explica. Es una especie de sommelier, pudiéramos decir, o sea, de un conocedor de la calidad del café y que te lo presenta de una manera muy atractiva, muy atractiva. Es decir, que para los muchachos estudiantes del bachillerato pudiéramos nosotros poner a la disposición esa opción que está allí, que ha sido utilizada muchísimo, sobre todo por los jóvenes de portuguesa de acá de Trujillo y de Lara, que van allí a hacer sus estudios en el bachillerato normal. Y ahora que, bueno, Gabriel nos da esa primicia, ha sido una inquietud precisamente en ese plan y proceso de recuperación del café que hemos querido iniciar con los diplomados. Con los diplomados para que de esta manera, pues, podamos tener muchachos y muchachas especialistas, ingenieros, incluso no tienen por qué ser ingenieros, simplemente productores, productoras de café puedan tener conocimientos mucho más cercanos a este cultivo que definitivamente es una tremenda opción para el país. Mervin, la pregunta de las 64.008. Sí, no, en aquello que usted comentaba en el segmento anterior, comandante, sobre los sueños y sobre la audacia y siempre sobre el mirar más allá, yo le preguntaría al profe, nosotros somos un país petrolero, ¿verdad? Y nos empujamos a conocer sobre el petróleo. Hemos sido también un país cafetalero y conocedores también entonces del café. Si nosotros evaluáramos como lo hemos hecho en el deporte en este momento, y pongo como ejemplo, nosotros en el 2016 tuvimos el año en donde participamos en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos que hemos tenido los mejores resultados de toda nuestra historia, pero no nos conformamos con eso. Vamos por más al próximo ciclo olímpico y al 2020 y al 2024. En el café, en este momento, con todo lo que hemos avanzado, con todos los niveles que hemos llegado, ¿qué le faltaría a Venezuela? Para seguir impulsándose y en convertirse en una potencia cafetalera que nos permite a nosotros, así como en el deporte, superarnos a nosotros mismos. Medalla de oro, pues, en café. Medalla de oro. Bueno, realmente yo resumiría eso en dos cosas. Uno, la voluntad del productor en tener mejores rendimientos. Y dos, que el productor reciba nuestro apoyo. Hemos estado trabajando en los tres ejes fundamentales. Semillas, fórmula cafetera e insumos. De eso el coronel puede hablarle con mejor proporción. Ahora vamos a tener una fórmula cafetera que nos va a garantizar mejores rendimientos. Es decir, vamos a optimizar el uso del fertilizante, Mervin. Que teníamos la costumbre de aplicar la fórmula. Que se le aplica al maíz, que se le aplica al girasol. Entonces, había un exceso de un elemento de esa fórmula que no era necesario para el café. Y al final de juego, lo que terminaba era hasta deteriorando los celos. Bueno, Alfredo Mora, nuestro coronel, comandante en jefe de la tropa cafetalera del país. Para que haga el cierre de este segmento. Ese reto de la corporación, en eso que Gabriel y Mervin señalaban. De ir procurando la medalla de oro de Venezuela en el café. ¿Qué estamos haciendo para ello? Bueno, mi comandante, ministro. Es un honor y un placer tenerlos a ustedes aquí. Esta experiencia que recibimos nosotros. Con la juventud del PSUV. Que son el baluarte que nosotros. El reemplazo que vamos a tener. Y la demostración que hicieron hoy. Nos fortalece. Y en base a su pregunta. Y nos compromete mucho más. Y nos compromete mucho más. En base a su pregunta, sí. Ya la corporación ha tratado de conformar un equipo. Donde tenemos las personas, yo digo que más conocedoras. De Rulo Café aquí a nivel nacional. Y tenemos varios planes. Plan de negocio. Plan de rescate de la cafecultura. Y hemos hecho alianza con Agropatria. Donde nosotros a través de la CBC vamos a adquirir los productos. Directamente de Agropatria. Y con Pekibén. Ya la última reunión. Nosotros le presentamos una fórmula. Ellos tienen tres fórmulas. Desde el año. El año de la pera. El año de la pera. Pero nunca se había desarrollado. Esta es la oportunidad que nosotros tenemos. Para de una vez por todas. Salir de este cultivo. De los quintales de 7, 5. Nosotros tenemos un promedio de 60 quintales. Por hectárea. Aquí actualmente en esta finca. Estamos alrededor de los 50. Y de esta manera. Nosotros a través del ministerio. Y el apoyo que usted nos dé. A la corporación. Bueno. Va a ser el programa que tenemos de recuperación. 2016-2019. Vamos a dar respuestas inmediatas. Una. Creo que este año. Por los números que vamos. Será. Desde hace mucho tiempo. Que no. Vamos a importar café. Así es. Si Dios quiere y la vida. Si Dios quiere y la vida. Dijeran los creyentes. Y decimos los creyentes. Es importante destacar el tema de los rendimientos. Porque hemos tenido la costumbre de siempre registrar rendimientos de 7 quintales. Nosotros hemos planteado una política de estímulo a los productores que estén por encima de los 15 quintales. De los 15 quintales. Y el reto que ha lanzado el coronel Mora. Que es un reto bastante largo. Bueno. Por encima de 40-45. Promedio 60. Que es un promedio medio alto. Medio alto. Si lo comparamos con el promedio mundial. Pero nosotros con un promedio por encima de los 22 quintales. No solo satisfacemos la demanda interna de café en el país que está en el orden de los 2.300.000 quintales. Sino que tenemos excedentes por encima del millón de quintales para exportar. Entonces rescataríamos el verdadero oro negro del país. Que no sería el petróleo. Sería el café tostadito y sabrosito. Como ese que se está tostando allá en las instalaciones de la UPS Arjimiro Gabaldón. Cultivando Patria. Estamos en el área de tostado. Tiene una capacidad de 120 kilogramos cada tostada. Este es uno de los mejores cafés. El mejor café venezolano. Una vez que recorrimos el proceso del área de molienda. Pasamos al área de envasado. Aquí la envasadora es de presentación de 500 gramos cada paquete. Y ahí pasa a lo que es la parte de comercialización. El cual va destinado a la red mercal, red pedeval. Y directamente al consumidor final. No, 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 no. No, 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 no. Quiero ver.